Ninguno se clara Tengo la madre aquí En sí Chaleco antibalas, chilenas en el aire Los dibalas, los quiques hablan solo Todo es cama, cama, cama Ahora todos llaman Ustedes son puros cortes y nosotros Chaleco antibalas, chilenas en el aire Los dibalas, los quiques hablan solo Todo es cama, cama, cama Ahora todos llaman Ustedes están todos oscuros Porque ninguno se clara Ella ahora sí que baila tuel Yo se los metí en el hotel Le gusta el falafel Dicen que se adicta a mi gran trozo de piel Y me telegencia, me telegencia Que tú eres duro cuando tú coges ese pensy Le bajamos la peli y tú le cuentas Cada vez me tiran pa' regla Como si yo soy imbécil Loco activa el comparador Si ella se moja, yo soy un nadador En esta liga sigo siendo el fucking ganador Lo puse a todo el tónico, conmigo no hay color Baby, eso es lo que necesita Me siento como un preso cuando me hace la visita Ella tiene un cuerpo grande y la vaina chica Aguanta los ciclones, esa planta no se quita Fly one tenero, a mí no me tocan las balas Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba Cuando usted baje pa' acá tiene que respetar papá Yo no respondo con lo que pueda pasar Y en esta vuelta sé que me puedo pasar Aquí no hay nada, se la tienen que buscar Si quieres le pregunta a quien le trae la grasa Yo no respondo, yo no me escondo Si los ocultos se los tengo es hasta el fondo Me gustan blancas con culo como del Congo Si quieres quítalas que igual yo te la pongo Si se me pega me le pongo bien cachondo Y aquí somos de calle y tenemos que el roll y el rumbo No creo en nadie que cualquiera te da un trombo Ellos son duros y con dos barras yo los rompo Chalentos antibalas, chilenas en el aire a los dibalas Los que que hablan solo todo es gama Gama, gama Ahora todos llaman Ustedes son puros cortes y nosotros blancos Chalentos antibalas, chilenas en el aire a los dibalas Los que que hablan solo todo es gama Gama, gama Ahora todos llaman Ustedes están todos oscuros porque ninguno se aclara Ninguno se aclara Manos contra la pared Chaleco antibalas, bajen que lo quiero ver Y dale, sé que a ti te gusta el perreo Se viene conmigo porque yo si la gualleo Aunque vendas tu movie papi yo no te la creo Si te pones bellaco rápido te bajo el dedo Y veo que vamos a guallar Vamos a ponerse puri mami a rebotar Que no venga tu novio que lo va a explotar Vamos a romper el suelo como un animal Chaleco antibalas, aquí todos somos tigres bengalas Tu puta solo mira y se la traga La mujer bien cabrona tiene tremendo a la guagua Si tiene 18 entre montas se te graba Fuimos pa'l perreo, sin duda pa'l guanteo Tu novio está llamando, dile que seas muy feo Andamos en la vuelta, ya tú sabes sin roneo Ella se me pega y la caliento con los dedos Chaleco antibalas, chilenas en el aire a los divalas Los tiques hablan solo todo es gama Gama, gama Ahora todos llaman Ustedes son puros cortes y nosotros blancos Chaleco antibalas, chilenas en el aire a los divalas Los tiques hablan solo todo es gama Gama, gama Ahora todos llaman Ustedes están todos oscuros porque ninguno se aclara Ninguno se aclara Con mi Y tus pies Chaleco antibalas, a�